¡Es mí, Mario! Claro que va Y pues también Cosas que me pasan por mala suerte Simplemente En fin Les dejo ahora mi capítulo Mejores momentos ¡Ay! Camina Eso, ahora Tengo que agarrar por la espalda Por la espalda no, Mario Que eso no es de hombres Tengo que hacer menos de 21 segundos Para tener una estrella extra ¿Podré lograrlo? ¿Podré lograrlo? ¡Ay! Que me salgo Debe ser fuerte y bastante rápido Así que ¿Cuán rápido eres? ¿Suficiente rápido para derrotar a Koopa el rápido? No lo creo Pruébame Una carrera hasta la cima Donde estuvo el gran bombón ¿Qué dices? Cuando diga ya La carrera comienza Lo peor es que él toma ventaja de esto Y a mí me deja atrás así como ¿Qué pasa? ¡Corre, Mario! Pasa por el perro de metal Eso, lo esquivaste Ahora el puente elevadizo ¡Ay! Me caigo ¡Ay! Me caigo Ahora las bombas de agua No cayó ninguna No cayó ninguna ¡Corre, Mario! Corro, vuelo Me acelero Para llegar primero Y ganarle la tortuga Y que me dé La estrella del amor La estrella del amor En este solo tengo que correr por aquí Y... ¡No! ¡No! Súper fácil, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ay, qué gracia! ¡Sí! ¡Wii! ¡Hola! ¡Wii! ¡Me divierto! Oye, Mario, ya sal de ahí Vale ¡Vale! ¡No! ¡Ya sal de ahí! ¡Dios, qué pasa! ¡Ah! ¡Te mataré! ¡No! ¡En reverso no! ¡No se manejara en reverso! ¡Adiós! ¿Qué es este pingüino? Ahora, ven aquí No, ven aquí No ¡No! ¡Ven! ¡Pingüino! ¡Oh, joder! ¿Por qué no te quedas quieto? Ven, ven ¡Ven! ¡Ven! ¡Listo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Venga! ¡Diviértete, pingüino! ¡Levanta las aletas! ¡Levanta tus aletitas! ¡Venga, pi! ¡Pingüino! ¡Wii! ¡En reverso! ¿No te parece divertido? ¿No? ¿No te parece divertido? ¡Yay! 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 ¡Diviértete! ¿Es un amargado? ¡Ah! Tengo un pingüino y no dudaré en usarlo Ahora, quítate ¡Shh! Pingüino Lo traigo como levitando Es como telequinezas esta Muy bien Ahí, ven Ven, ven Es como telequinezas ¡Ah! ¡Ah! Lo digo Y toma No te duermas en el trabajo ¡No! ¡Me pasé! ¡No! 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 ¡Mario! ¡Usa tu salida! Y se pegó ahí con una nube Era una nube de granizo Bueno, esperemos que sea allí ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Pasé dentro de los... ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡No! 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 ¡Dios mario! ¿Quieres dejar de sentarte en todos lados? ¡Por favor! Sería mucho pedir ¡No! Tenía así sin rayos monedas ¿Cómo le hice? ¡Ven! ¡Agárrala! Solo... Solo agárrala ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Duérmete Duérmete otra vez Duerme No ¿Por qué? Despacio 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Mi moneda! ¡Venga! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sube, 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 sube ¿Alguien dijo Paul Dance? ¡Soy un bombero! ¡Ah! Pero tengo que... ¡No! ¿Dónde estoy? Ahora tengo miedo Tengo mucho miedo La, 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 la La, 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 la Lo pucú Mi papá ¡Ay! Quita, quita Pica Mario Pica, 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 pica ¡Ay! Hola, un hongo Un hongo ¡Un hongo! ¡Un hongo! ¡Fue Bowser quien robó las estrellas! No, me digas, yo lo vi Escondido Seleccionas estrella en el menú Venga, no me sirvió de nada tu información Pero gracias Me trabé, me trabé, me trabé Bye 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 Que no, que ya no quiero hablar contigo Adiós Ay, la tarde apenas No, voy a morir Adiós Ay, me viene Ay, ay No, pingüino, vete Pero atrás, ve atrás Tú vas atrás, no No Adiós No, gracias a Mario Venga Pues ir Miren como todos aquí toman ventaja Todos somos tramposos Todos somos tramposos Todos somos tramposos Salta No Cae, 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 cae Oh, Dios mío, soy velozísimo Voy a hacer la carrera más rápida de toda mi vida No, Mario Así no Así no Así no, Mario Mario Así no Ay Hola ¿Por qué me empujas? Oye, Mario Socio Estás tratando de hacer trampas No se permiten atajos Sé que lo sabes Bien Estás descalificado Juega justo para la próxima Ah Pero no fatal Rompiste mi récord Increíble Sabía que eras genial Has demostrado que también eres el más rápido No puedo premiarte con una medalla de oro Pero toma esta estrella en su lugar Te la ganaste ¿Y yo para qué quiero una estrella? Todo el mundo me da estrellas Pero no sé para qué Me quedé atorado en el miedo Porque estoy re gordito Ay, ay ¿Me salgo? ¿Dónde están mis tres millones? Ah, ¿por qué? Ah, ok, la otra está allá abajo ¿Pero con qué choquean? No hay nada Vale, es invisible Ah No 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 ¿Por qué me? No, no Mario Otra vez no No Mario ¿Qué haces? ¿Por qué te suicida? La vida todavía tiene sentido Creía verla repetir No, no, no Mario ¿Qué sucede? ¿Qué tienes en la cabeza? Aparte de la gorra ¿Es la nariz lo que no te deja pensar? ¿Eh? Déjame ir Déjame ir Sí Soy un trineo Hola Ok, a ver Ay, ay, ay Tengo que usar El túnel este El túnel El tobogán Ay, Mario Cuando quiero que te deslices No te deslices No quiero que te deslices Te ve No te Lo contrario Vaya No, 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 no No te salgas No, no, no 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 Porque me odia Mario Mario Porque me odia Acá hay más líneas No, no las voy a agarrar todas Las del bebé No, Mario No Mario, venga Ok Es ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca No Ay, por qué soy tan imbécil Mamma mía Ay, ¿dónde está? ¿Por qué está mi moja aquí? Hola Hola, hazlo por sus monedas ¿Se ve tan amable de dármela? Ay No, corre Te iba a salvar Te iba a salvar Pero no lo hiciste Ay Cuidado tú también Vamos Sálvate Y entro Venga Mario Agarra dos más Dos monedas más Y con el salve azul No 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 la vuelta No la vuelta Ay, ay, ay Mario No, 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 no No, alitas, alitas No, ahora Ah Y vamos a subir A la antigua Salto patada Salto patada Salto patada Salto patada Salto patada Salto patada Eso Ah Bien Y se queda ahí Salto Salto Ay, tengo tres estrellas Creo que voy a agarrar la que tengo que volar Porque creo que me cuesta más trabajo Que la de las ocho monedas Ay, ay, ay Que corren reversa, eh Soy Mario Bros Y me contrato para Eventos De niños Corriendo para atrás Ahí Estoy de Spiderman Pienso que no puedo llegar ¿O sí? No A menos que tuviera como mucha puntería ¡Jo! Casi El baile lo tuvo Con un manquilo para Eventos De señoritas ¿Qué? Bien Amor Bien Que